Hola, entre octubre y marzo son los meses de la temporada de aves migratorias en Bogotá. Estas aves que atraviesan enormes distancias para llegar a su destino, a veces se desorientan o tienen algún tipo de afectación cuando pasan por la ciudad. Por eso hacemos un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá a que nos avisen en estos números si ven algún ave desorientada, perdida o afectada. La Secretaría de Ambiente acudirá de inmediato a recoger el animal e iniciar un proceso de recuperación que le permita continuar en su camino. De verdad, es una tarea de todos y todas los bogotanas estar pendientes de estas aves, como las tinguas, que son tan importantes para la ciudad y que necesitan de nuestra ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!